A través de un crédito del Estado, una pequeña y mediana empresa en la provincia de Buenos Aires amplió su producción. A partir de ahora van a poder fabricar más respiradores pensando en los pacientes más complicados por COVID-19. Somos tres fabricantes de respiradores en Argentina, dos en la provincia de Córdoba, con mucho más antigüedad. Son empresas que ya tienen más de 30 o 40 años en el mercado. La nuestra es la más pequeña y la única que está radicada aquí en la provincia de Buenos Aires. Anualmente producíamos alrededor de 100 respiradores. Eso es lo que veníamos produciendo antes de que se desatase la pandemia. El año pasado, gracias también al apoyo del Gobierno Nacional, que nos facilitó tanto un subsidio como un crédito blando, que nos permitió adquirir maquinaria, capital de trabajo, nos permitió importar toda una serie de insumos que necesita este respirador. Pudimos duplicar la capacidad de producción, es decir, que pasamos a una tasa de 200 equipos anuales. Y para que se den una idea, solo en este mes de pandemia, estamos produciendo alrededor de 70 equipos mensuales. La empresa, en el momento que la proyectamos, y un equipo de tan gran escala, obviamente que el mercado local es muy importante. Es la primer pata donde pone la empresa y de ahí toma fuerza para salir al mundo. Ahora la cosa cambió 100% y se ve nuevamente la importancia de la industria nacional. Porque el año pasado, cuando el mundo atravesó la primer ola, todos los países decidieron cerrar la exportación de respiradores. Entonces ahí se vio lo importante de tener estas empresas, que en muchos años no se le dio importancia, se la dejó a un lado. Y en el momento en que el mundo no tenía cómo proveerse de equipos, Argentina tenía un potencial. Y fue increíble en la región la diferencia que hizo con países quizás más grandes en la región. Pero cómo pasaron ellos en los hospitales y en los sanatorios privados la primer ola y cómo la pasó Argentina, hay una diferencia muy notoria. Y eso fue gracias a la industria nacional.